Comienza el podcast Comienza el podcast ZDU al aire Esto es un miércoles Esto es ZDU Al aire En una nueva entrega Del podcast más exitoso De toda la colonia condesa De América Latina También Nos chingan otros ¿Ah sí? Otros podcasts más exitosos ¿Cómo quién? Está el que ya viven Los invitados de Alex El de Marta de Baile El de Se Regalan Dudas El de Dispara Margot El de Dispara Margot Este Leon Krause El de Historias Perdidas Se llama Historias Perdidas Sí, pero ellos no los escuchan En Europa Sí ¿A nosotros tampoco? Sí ¿Quién? Nos mandaron saludos de Noruega Pero es mexicana Sí No cuenta Es mexicana en Europa No escuchamos de Canadá Canadienses ¿Quién? Tu vieja nada más Y entiende nada ¿Para qué nos escucha? Armenia A ver, hoy vamos a Nadie en Armenia Mi tío No entiende nada tampoco Pero lo escucha No cuenta tampoco El chiste es que Si queremos hacer un podcast Que tenga éxito Necesitamos que nos escuche gente No importa en dónde esté Siempre y cuando entienda Lo que se dice aquí Para entender Tienes que ser mexicano Yo creo Un mexicano parlante Mexicano parlante Naturalizado Los chistes Los chistes de Los hombres Muy locales ¿Qué trancho, mijo? ¿Qué pedo? A ver, imagínate un güey en Armenia No sabe dónde está la Santama Sí, exacto Diría, ¿qué es eso? Por ejemplo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Armenio? Santama Ya se está olvidando el Armenio, güey Pero que Santama en Armenio ¿Cómo diría? ¿Qué es eso de Santama? Ah, es Santama y van hincha ¿Cómo que qué es, mijo? En el centro de la ciudad del corazón No, me entendió Sus menara Estás bien pendejo Ahí viven los pendejos, hijo Oigan, hoy cambiamos La pinche gruta De gruta La pinche gruta mágica de las ideas De cacahuamilpa Seca, güey Está seca Así que ¿Quién dio esta idea? ¿Tú, papá? No, tú la diste No, él entró en la mañana A darlas, Rodrigo A ver, les voy a platicar cómo fue ¿Cómo estuvo? Este Pásale, pásale mi panzancita Ya las tiré Me hice pelinga Pásale panzancita Veo Veo Trae como un bulto en la panza Le agarro y le digo ¿Y esto? ¿Un bebé? Es mi panzancita Quiero dejar claro Que yo no juzgué a una mujer Por su físico Me deslindo de ese comentario Por favor Me deslindo de ese comentario En otras ocasiones ¿Qué te he dicho últimamente? Que te ves extremadamente bien Últimamente no ¿Por qué tienes Siempre me acosa Me dice Te ves bien rica Siempre le dices Te ves bien rica ¿Y tienes novia en Canadá? Cabrón, qué chingón Bueno, no tenemos Un poco No es mexicano parlante Exacto Hijo Continuamos con el podcast Entonces, ¿de qué lo hacemos? Y rápido La gruta ¿Cómo te dijo? ¿Dónde estábamos? Estábamos en una oficina Es que es un cubículo Como una jaula Como un aviario Un aviario Pero pequeño ¿Cuál es el truco de esa? Yo también, güey ¿Qué momento pasa ahí En el aviario? No mames Ya vi el dicho truco, güey Es más, cortenita para abajo Necesito una oficina así Y un chingo de trabajo Para pedir ayuda Y una ¿Qué es lo que necesito? Estoy nervioso Ya estoy muy nervioso No, no, no Es más como la máquina del tiempo De Doctor Who Exacto Es más eso Ya vi muchas aventuras ahí ¿Who is in there with McLovin? Se llama la serie ¿Se va a lector? ¿Who is in there with McLovin? Entonces, estábamos en tu oficina Un cubículo Que le llamamos el aviario ¿Who is in Who is in In there with McLovin? En el aviario with McLovin ¿Who is in the aviario with McLovin? Entonces, se acerca Pilinga 2 Y me dice ¿Qué pasó, mi chavo? Échate un clavado En la gruta de las ideas Para ver de qué hacemos el podcast Oye, mi Mac Oye, mi Mac Oye, Mac Oyes, Mac Échate un clavado, porfa Porque nunca digo No, no, no Sin por favor ni gracias Porque tú viste Barney Por favor y gracias Palabras de poder Si los perros hablaran Las usarían también Muy bien Las usarían también Por favor y gracias Palabras de poder Oye, Mac Porfa ¿Podrías buscar en la gruta de las ideas Una idea para el podcast de esta semana? Yo inmediatamente me adentré en la gruta Escarbé Porque yo te voy a decir una cosa Yo ya había descargado mi propia gruta Estaba muy raro lo que voy a decir Pero ya había escarbado mi propia gruta Y la había encontrado seca Reseca Estriada Sangrante Ya no tenía nada de ideas Cualmina en Taxco Que ya no tiene nada Entonces, yo escarbé en mi gruta De Cacahuamilpa Y encontré Que eso siempre está bien Este, muy quitadito Florida Este, humectada Humectada Y encontré una magnífica idea Que fue El bowl Ajá De las coperas Pérate Mira Fofo Pérate Fofo Saca la mano de la basura Fofo Fofo No interrumpas el podcast Hijo Hijo Entonces regresamos ¿Por qué tiras sus preguntas? Ok, déjalas aquí Pero Explica primero de qué se trata Porque la gente no está entendiendo Nada de las preguntas Del bowl De las hojas Es que interrumpe La Rodolfa Ya, perdóname La de Rodolfa Perdón, fui un tonto Entonces Entonces La idea fue El bowl De las confesiones Madre santa Interesante En donde se le pidió A cada uno De los aquí presentes Correcto Que nadie lo hizo Ajá Exacto Pero no se pidió A mí no se me pidió Se pidió Oye, qué pinche nivel El de autoridad de influencia Traes que nadie Peló Pero qué era Escribir mi confesión No Cinco preguntas Ah, preguntas Ah, ok Pero no puedo confirmar Ni negar Esos Ahí te dijeron Yo tengo otros datos A mí no me dijeron Pero ya están los papelitos Ya se hizo Pero se desarrolló Un plan B ¿Por qué tenemos Un bowl verde Con papeles gigantes Y unos papeles Que estaban en el bote de basura? Porque yo sí hice mi tarea Porque Rodrigo hizo su tarea Y luego le dio pena Ser el único y fue los tiró a la basura Y yo dije Y si incluimos a las personas Que nos viven Sí, están fetísimas Como Alguna vez te has hecho el candado O has tratado de mamarte Las cosas Ay, caray Y yo Y yo utilizando el poder De las redes sociales Lancé la pregunta en Instagram Y ya me abrió la chamba En arroba ZDU Podcast Que es donde estamos concentrados En nuestra nueva red Arroba ZDU Podcast En la senadora Karina Que esta vez está aquí Con nosotros abajo Va a poner En todas las redes El nuevo Instagram De ZDU Podcast Para que nos sigan Ahí se Todo lo que tiene que ver Con ZDU al aire Y también ZDU Cine Y tal vez No es hasta Vue El de Sí, sí, sí Vue Va a estar ahí Para que convivamos En una bonita comunidad De podcast Que moderno Y ahí voy a hacer un live De 30 segundos Antes de que empiece el podcast Siempre Porque si no Ya no nos van a escuchar Siempre, siempre Si no ya no nos van a escuchar Qué hueva Ya nos va a decir Exactamente Oye Pero este ¿Cuáles son las reglas De la contestación? Las reglas es Esta es la más importante No importa lo que te toque ¿Dónde fue el estúpido ese? A contestarle a uno de los que nos da de comer Como es la putita de ventas también También Sí Es el que le carga el maletín A la putita de ventas Es la putita de la putita de ventas Exactamente Es mi putita P de la P 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 Bueno, ya regresó A la P de la P Oye, ¿qué es cierto, güey? Que eres el P de la P Es la P de la P La puta de la putita ¿Está hablando a las espaldas? ¿Les parece divertido? ¿Quién fue? El Inca, ¿quién fue? Corta eso ¿Quién fue? Corta eso Ya le puse Ah, mi amigo Rodolfo Otra vez Chorizaurio, continúa con tu vida comiendo Caca en la nuca Gracias, Rodolfo Puedo hacer un paréntesis Claro Hay debate en las redes sociales ¿Por qué? Ya hay un fuerte sector de social ¿No? Ajá Que no quiere y se niega al chorizaurio ¿Cómo que se niega al chorizaurio? ¿No les gusta el chorizaurio? Hay todo un movimiento a favor del bebismo Ay, qué estúpido Que están pidiendo el pro-bebismo Que regrese Ah, porque el bebo subió una foto muy guapo, él No, yo se la pedí Yo se la pedí Para alimentar Chorizaurio Chorizaurio Muy bien Y la gente Vamos a ver Regresemos A ver, yo detecté un tuit De un pobre cabrón Que puso algo así como que Regresen Díganle a no sé qué pilina que regresa a chorizaurio Como si yo hubiera sido quien lo dijo Fue una encuesta a mano alzada Como se hace en este país Ahora Está mucho más memorable chorizaurio Me gusta más Pero te voy a decir una cosa Yo no decido Decide la gente Ya decidió Ahora, ¿qué le pasó a este cuate Que puso un tuit? Bloqueado De manera automática Automática Lo doñé y bloqueado Venga, yo tengo otros datos Perdóname En la foto donde bebo sale Pero despampalante Hermoso ¿En dónde está esa foto, Fofo? En ZVU Podcast Me voy a permitir leer varios Bebo ¿Qué dice? Tres flamas calientes Si está bien Toyocan Para mí siempre será mi bebo Dice Mariana de Bravo Pobrecita Es tan buen Sobrenombre bebo Que por más que lo mencionen Mil veces chorizaurio No hay manera que cambie de apodo Pues van a ser dos mil Chavito Vamos a ver Voto por el regreso Del sobrenombre bebo ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es esta gente, güey? A ver Pues gente de redes Gente de redes A ver El mejor ¿Qué? Es tan buen sobrenombre bebo A ver, Lorenzo.gerardo Estás eliminado De todas las redes Estás bloqueado Ya no vas a poder Es seguido Vamos a pedirle a gente Del IT De aquí de la oficina Que bloquee tu zona No tenemos IT No hay IT Es el bebo Para que bloquee tu zona Y no puedas ni siquiera Escuchar el podcast A menos que salgas al extranjero Ahora Guillermulo Voto Por el regreso Del sobrenombre bebo Estás bloqueado De este momento Muere Bebo bañado Bueno, pues ahí la cagaste Porque hubieras puesto Chorizaurio bañado Hubiera sido un like De mi parte Y no solo de mi parte También De la ¿Cómo te llamas? Chorizauria La Chorizauria Antes Karina Antes Chimón Ahora Chorizauria La Chorizauria La colaboradora Antes conocida McLovin El bebé más guapo Del pinche universo Muy bonito El bebé El bebé mal Bloqueado ¿Tú eres bebismo? Yo soy bebín Rico Yaya Nunca lo había visto Tan sonriente Navá Ponte Ja Bebo Wey Bebo Su carita preciosa Desde Metepec Para el mundo Bebo Bergisaurio Este le cambió Perdón Digo Chorizaurio Es el deus Chorizaurio Me gustó Más bebo El papá de tal Domínguez Hazme 970 Hijos Agarraditos de la mano Puesto de tacos Carajo Chorizaurio Está muy dividido Wey ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que Ante la división Se queda Chorizaurio No No puede ser Perdón Lancemos otra No, no, no Vamos a hacer un live No ahorita Lo vamos a hacer El próximo viernes Y el live Va a durar exactamente 14 minutos Ok Y la gente Durante ese live Va a tener que poner Chorizaurio o Bebo Chorizaurio o Bebo Y al final Vamos a ver Cuántos Chorizaurios Hay en los comentarios Y cuántos Bebos Hay en los comentarios Y de manera democrática Se va a elegir Conforme lo que dice la gente El número de Bebos O de Chorizaurios Definirá el apodo Ya perpetuo Crónico Y para siempre De los siempres De este gordo De Metepec Ok A él que le gustará más No importa A ver Bebo ¿Cuál? ¿Quién te puso Bebo? Y por cariño A Macaca En el del lobby Le puso Bebo Es mi Bebo ¿A ti qué le gusta más Chimpala? ¿Bebo también? Chorizaurio me gusta Chorizaurio me gusta Este mi Javi ¿Qué presta? A mí se me hace más natural Decirle Bebo La neta ¿Qué hueva? Tú me a ver ¿Qué? ¿Cómo que puso? ¿Qué? Yo si le digo más Bebo ¿También? 100% Bebo Yo por la historia De tantos años Que se le ha dicho Bebo No sean revisionistas No sean revisionistas Históricos Yo ya me acostumbré El otro es nuevo Lo siento No me veo Perdón Pero la costumbre Es la tumba Es la tumba De la innovación Bueno Ahora sí el tema ¿No? Tenemos aquí Las hojas La regla número uno Wey No importa lo que te salga Tienes que contestar Y aquí nos encadenamos A la regla número dos ¿Qué es? Con honestidad total Honestidad total Brutal Honestidad Punzante Catastrófica Catastrófica ¿Ok? No se puede reescoger preguntas No se puede cambiar No se puede decir Ah es que eso no Porque mi esposa Ay porque mis papás Ay porque mi novia Ay porque mi novia Que se haga nada Ay porque mi novio Karim Nada ¿Quién empieza? Obviamente La promesa Puedes agarrar De las gigantes Que vienen del público O de las chiquitas Que vienen de MC Voy a ir con el público Andale ¿Qué dice el público? Se abre la puerta Desenvolviendo La primera pregunta Porque no se encontraron Tijeras ¿Cuántas hojas Se gastaste? Díganle a Gabo Díganle a Gabo Dice Solo guión bajo Gio ¿Cuál es la peor forma En que han tronado Con una pareja Y justo después Dice Mencionen algo Que hayan hecho Cuando el jefe Pilinga 2 No haya estado En la oficina Cuando se fue al mundial A viajes Grabaciones Eso es Está más interesante Yo tengo una confesión De eso Que puedo hacer después Yo lo confesaste En otro podcast No Yo lo participo Porque ando Ando regularmente Yo si tengo Una confesión Que hacer Sí Cuando fue el último viaje Creo que fue Mundial Atáscate tú solo Otra regla No puedes hundir A tus compañeros Pero el último Fue el Super Bowl Fue el Super Bowl En ese último viaje Yo decidí usar Mis poderes De piratería Descargué Avengers Infinity War Y durante Las últimas Dos horas y media De oficina Vi Avengers Infinity War Sin hacer otra cosa O sea Artureaste Agarrones 100% honestidad Se hizo un día Se disfrutó Esa película ¿En dónde? I regret nothing ¿En mi oficina fue? Fue en horario de oficina ¿En mi oficina? ¿En la tele o no? No, no, no No, en mi computadora Por lo menos Porque fue interesante No, pero creo que Las ponen En la pantalla grande Que está ahí Estaban todos palomeando Tú estabas El Super Bowl Yo dije nada Y yo Rompiendo unos al lomo Cabrón Oye, fíjate Yo tengo una confesión Que es necesario De oficina Fue hace tal vez Cuatro Posiblemente cinco años No llevas tanto aquí Sí, cinco O sea, en Brasil No, no, no Tal vez un día Que Pepe faltó Nada más porque faltó Danilo te va a matar No existían ustedes Solo Artura Garón Ah, y Danilo Y Danilo No existía Bebo No existía Javi No existía Fofo ¿Quién, quién, quién? Chorizaurio Bebo Exacto, ahorita En lo que se decide Que se llame Neutro Neutro Es Neutro No existía Fofo No existía Tividi No existía Javi No existía Luis Tú sí Pero probablemente Estabas en una vacación Solo éramos Artur, Danilo Y yo Y alguien más No sé No importaba ¿Qué charolastras o qué? No, tú tenías unas pelotas Así muy grandes Para hacer como Ah, no mames Que vas a confesar eso, güey ¿Dónde quedó? Véjate 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 Güey, lo va a matar Danilo Es el secreto mejor guardado Véjate Véjate No, güey No matas la historia Estábamos jugando Pum Ahí te va la pelota Como en el chavo Qué bonita vecindad Rebotaba y la agarraba Artur Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo Había un juego que se llamaba Cuadro Me quiero bajar de esta cosa No, no, no Me deja a Danilo que diga Pase lo que pase No tengo nada que ver Con lo que vas a ver No, no, vale Me dio centavo Pum Y de repente le digo a Danilo Mándamela Yo la agarro aquí en el aire La manda con toda su fuerza Y yo le doy un rebote Pero contundente Pum Con la derecha Pum Sale proyectar para arriba Y empieza una música de Mozart Y empieza Y empieza Una lámpara exactamente igual Esta que está aquí arriba Pero redonda Gigante Palo Explota Y cae sobre la mesa Y sobre la gente Sobre Aoki Aoki sí estaba No mames Pum Desmadre Nos volteamos a ver Danilo y yo Verga ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? Explosión Explosión Así Fatal Dijimos, güey Nos van a matar, güey O sea ¿Así quién? Tú Es para meterle emoción a la historia Nos van a matar Entonces Que si era un pedo romper cosas Está cabrón Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a conseguir rápido una que se parezca Un look a like Un look a like Entonces Fuimos a una ferretería Que está aquí atrás Al lado del Santa Clara Y solo tenían una Pero como de Treinta centímetros menos Chiquita Diferente Diferente Como esa de allá Mucho más chiquita Dijimos, se va a notar Claramente la diferencia, güey Esta no es la lámpara, güey Si en ese momento Activamos todo un mecanismo De soborno Para mandar a Tony Que no está aquí Al centro ¿Dónde está ese pinche Tony? Al centro histórico Lo mandamos al centro A que consiguiera una lámpara Obviamente con su soborno Porque Tony no funciona No mames Le dieron dinero, güey Obviamente le dimos dinero ¿Qué pendejo? Se hubieran dado unos pescados, güey Ese güey le da sardinas Y ya Y lo hace Tony es leal, pilinga Lo tuvieron que atacar Y quitarle su celular Porque lleva rajado Entonces Le costó la chamba Este pinche polt Se le mandó Pero no ese día Sino el día siguiente Toda esa noche Puta Danilo y yo No pudimos dormir Ya valió mal Abrázame Te juro que no consiguen Estoy bien preocupado ¿Sabes cuál debería ser Una regla de este? Porque Dijeron muchas reglas Pero creo que una de las Más importantes es No puede haber consecuencias Lo que va a pasar En este podcast Ah, sí No, además ¿Cómo va a haber consecuencias? El día siguiente Se consiguió Se pagó a Tony Se le sobornó Se puso la lámpara Regresaste de tu viaje Y nunca te diste cuenta Que esa lámpara No era la misma Que tú habías puesto hace años Sino una Nueva Pero del mismo modelo Y llegaste y te paraste Abajo del foco Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Val Val Todo bien La lámpara iluminando Como luz ¿Cuántos watts? Muy bien Muy bien Siguiente pregunta Subirte con confesión Oso que es hombre Sur jingle, por favor Oh yeah Que bien me siento Amo mi culcho Sur jingle Como oso duermo Sobre mi culcho Sur jingle No mames ¿En qué hojas lo hiciste, güey? Digo, ¿de quién es? Sí, de todo Hasta arriba Parece de imprimión grande A ver Dice Mauro.rs Ay, mi Mauro querido ¿Quién ha querido? O Z, ¿no? Creo que dice RZ Ah, RZ Luis es de los que vamos a una junta Dice Los de CDU Los de CDU A ver, ¿quién ha querido En algún momento Partirle su madre a Pilinga 2 Después de algún regaño cañón Que les haya dado Javi, seguro A ver, digan O sea, ¿tú quién crees? O si tú A Luis también Se transfieren Se transfieren No, o sea, se hace la pregunta Y el que quiera contestar ¿No? Como el pasado No, pues sí, sí, sí El que quiera contestar No, por ejemplo Yo cuando Hemos tenido problemas laborales Lo que hago al instante No, escupe No Doy un tiempo de enfriamiento Mutuo No, pero está hablando Del momento Ah, le quiero partir La madre a Pilinga 2 No, partirle su madre Como tal, no No, no No, no ¿Por qué se ríe? A ver A ver Ven, chimpala Ven, chimpala A ver, tú di algo Lo que quieras A ver, mi querida Chorizauria Cuéntanos Sí, sí, me acordé De un día Que engañaron a Luis Y dijo Le voy a partir Su madre a Pepe ¿Por qué? Y dije Lo voy a matar ¿Qué dijo? No, no dije nada Pero como que quería llorar Eso es que quería pegar O sea, lo regañó Pepe Quería llorar Llora un poco ¿Neta ibas a llorar, Luis? ¿Ve? Yo estaba contigo Que te dije Soy un güey muy sensible, güey Está bien Es un oso Es un oso Es su parte oso La que quiere llorar Es su parte hombre Soy un oso Y eso abarca Desde los cariñositos Hasta los que matan O sea Es un rango muy amplio Ok Siguiente confesión Porque llegar a intensear así No 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 ha pasado algo así Todavía Muy intenso Vamos a ver ¿Qué dice en este momento? Oh, es el tal Confesión Inicia Ay, puso una confesión A ver, a ver 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 No, porque No tiene ni Si mencionan mi confesión No diganme Sí, ya dijo su arroba Ya, ya, ya A ver Pues nada más por no entender la dinámica Qué malo Sí, sí Estás bloqueado Es algo de su relación No, 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 no Es algo de una relación Es algo de una relación Yo se lo A ver, a ver Porque hasta dice Mi mujer ya los escucha A ver Confesión Inicié la relación que tengo Porque le dije que me gustaba Pero no lo sentía Ahora ya vamos a cumplir medio año La quiero mucho Pero sigue sin gustarme Porque si escuchas No, no, no Joya Si mencionan mi confesión En el programa No digan mi nombre de usuario Porque ella nos escucha Nos dice ¿Qué? ¿Traicionamos tu confianza? No, no, no A ver, votación Javi Sí Sí, muy bien Oso, ¿qué sombra? Traición de confianza Traición total Nunca porque Fofo No curó el contenido No Ok Nunca lleva año y medio No Ya es la confianza Ya es la confianza No Estoy no No digo que le pongan VIP al usuario O sea que sí Estoy con Maglobe Estoy con Maglobe Estoy con Maglobe A ver, si yo puedo estar Tú puedes ser el voto Tú eres el voto No, no, no Porque yo estoy Si estoy con ellos Ya perdieron 4-2 Yo tengo que definir Chimpala Ok, yo estoy Con Javi Y estoy con los hombres Porque la diversión es primero Tú dijiste que no Yo dije que sí Que hay que quemarlo Sí, sí, sí En la pirámide nutricional del alma Lo primero es un chiste Y esto es un chiste De oro Chimpalina Estamos en un empate terrible Está por un lado Fofo, Agaronian Y Maglobe Diciendo no lo quemen No digan su arroba Y está el malévolo de Javi El terrible de los hombres Y yo diciendo que sí Por chismoso Yo digo que no Muy bien Bravo Pero si estás buena Para decir que lloro En las escaleras Una chingada Bienvenidos a Hueva de U Al aire Una confesión Una confesión Ahora sí Llorar Vamos ya con una confesión Dice Alex Chávez P ¿Has tenido algún tipo de encuentro Con alguien de tu mismo sexo? Se quedó como anillo al dedo Espérate Encuentro Cuando se refiere a un encuentro Es como que voy en la calle ¿Me encuentro a alguien? No Desde agarrarse la mano Hasta acostarse ¿No? No Nada más padezco De lo que se llama El maglobismo ¿No? Que es un Por fuera pareces gay Pero por dentro Conservas tu ano intacto Aprieta Y lo busco Que Google Maglobismo Esa es la descripción Dícese De personas que por fuera Parecen gays Pero conservan su ano Intacto Entonces no lo hay Ano estrecho intacto Mi querido Arthur El animal 1976 Hola ya va la mitad Del año Y no veo mamando A pilinga Mamando Mamado wey No que no habíamos tenido Encuentros con nadie Del mismo sexo Es como nos van a ver Mamando Si no lo hemos hecho Creo que alguien Si tuvo ese encuentro Exacto Que tú es como Ay por qué no mamas Pilinga Lo leí rápido Y lo prometió A ver Léelo bien Léelo bien Hola ya va la mitad Del año Y no veo mamado A pilinga y maglobino Y lo prometieron Si A final de año Dije de aquí a que cumpla 40 O sea Tenemos tiempo Ya me gasté un mes completo Y no estoy mamado Yo el otro día En la mañana Hice como 10 lagartijas Wey Todo O en su defecto Cambiar de giro Digo porque el stress Es cabrón Y llega un momento A desesperar Pues probablemente Si días que te enojas Y dices Toda Se va la chingada Y me voy al Si guatanejo Yo me sé que al Si guoro Como al final de Shawshank Ya sabes A estar ahí en mi bote Tranquilo Sin todo esto De la ciudad Del trabajo La oficina Pararte a tal hora Y eso Porque siempre hay como amigos Yo tengo un par Que como que en la universidad Dijeron ¿Sabes qué? Me voy a playa a vivir Y seguro todos tienen Y sí Varios son felices Están ahí de bar Más otros No tanto Hay historias padres y feas Pero en cuanto a la pregunta Sí hay momentos Pero después Se me quita Después se me quita Después se me pasa Alguien más que quiera contestar Ay, ay, ay Sí Siguiente confesión Vamos a ver Está abriendo la hoja And the winner is The winner is Esta pregunta Es de mi querido Bet B.L. Tralord B.L. Tralord Ok Infidelidad en sus relaciones actuales Que tal vez pasó O tal vez ese deseo Que de último momento Se arrepintió O se frustró Ese es tacaño Ese sí es confesión Va a ser una confesión Muy cabrona Muy cabrona A ver si es cierto Estaba yo en Brasil En el mundial de 2014 Música brasileña La porra de la canción Que no quería que pusieran en su boda Ahí está la de Pepe 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 Y en eso estábamos en una calle En una ciudad que se llamaba Recife Y en eso Estábamos en un bar Unos amigos con los que iban No era Facundo Nariño Yo Otro güey Que estaba echando desmadre También con nosotros Y se acercaron unas chavillas Garotas Unas garotas Que tendrían que güey Como 19, 20 años Ay Dios mío 17 Y cosa que nunca me pasa en México No me pasa Así Llegó una así directamente A cantarme la onda de que Ay que me gustas No sé qué La chingada Tal, 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 tal Te lo juro que me estuvo insistiendo Insistiendo Y me decía Vamos al baño Vamos a Así güey Así No mames No mames Yo creo que en todo lo que llevo ¿Ya estaban borrachos los dos? ¿Tú y ella? No, yo no estaba borrachos Lo más que yo nunca me emborracho Y ella sí ya estaba borrachada Ella tampoco No está calentía Sí Entonces te lo juro güey Que yo dije No mames No güey Para mí era una tentación Porque acaba siendo una tentación real Aparte no era una vieja fea Así que digas Ay esta vieja que Pero te había medio acá Provocado la erección Oh no No, no 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 Está bien compa Y te está diciendo A mí Una brasileña de 19 Me dice Vamos al baño Se me para güey No mames ¿Por qué te lo diga por teléfono? Se le para la cara Se le para la cara ¿Eh? Se le hace casqueta Se le botoxea la cara Se le botoxea la cara Como como no Entonces güey Está buena tu historia Y luego luego Quiere preguntar de la erección Exactamente De la erección directamente A la parte de la erección Y entonces güey Te lo juro que es un ejercicio Sobrehumano Va a decir No güey Espérate 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 Y le dije al niño Ya me voy güey Ya me voy Ahorita ya está Ya este pedo ya está valiendo Ya me cansé Y me fui güey La recomendación Para todos aquellos Porque estábamos aparte En un crucero En un barco güey Estaba ahí afuerita De donde estaba el barco Estaba toda esta zona De bares y la chingada Entonces güey Si quieren una recomendación De neta De sensei Así Si ustedes no quieren Caer en la tentación Aléjense de ella Sí Porque están jugándole ahí No ya espérate Ay no ¿Cómo crees? Ay ya ya Van a caer en la tentación Entonces mejor Mi recomendación real es Que no esté la tentación Güey Simplemente neta A los 25 minutos Que ya están en su cuarto Ahí donde estén En solitario Van a decir Ya güey Ya pasó Ya no me interesa ¿Me explicó? Si se quedan ahí De idiotas Van a caer en la chingada ¿Y qué tal Que tenía el sidita? Que tenía el sidita O que tenía el menor de edad O que tenía el saco el riñón O que tal si se le quita la máscara Y era tu novia Exacto ¿Cómo te atreves? Así que estuvo muy cabrón ese Fue una confesión Muy Una muy buena confesión Confesional A ver yo voy a agarrar De las de Rodrigo Se ve que es maquiavélico Igual me voy a atorar ¿Es Mac? ¿Es Mac? Maquiavélico Película favorita A ver qué dice Oh Te has dado A la novia Exnovia De un amigo Ah No tiene que ser BFF A ver A ver Nunca Siempre he tenido esa regla De respetar a alguien Ay por Dios Totalmente Eres un güey sin reglas Vive sin reglas Tienes que seguir en sus redes sociales Hasta que te dé permiso Oye Esa es la regla Y lo de la esposa No 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 Eso no se toca Eso Aunque ya no Esas nachas No se tocan Oye no Imagínate que no mames No En la prepa tienes como 40 amigos Eso también Es mi amigo Yo si lo he hecho Yo si En algún momento Llegué a ser famoso En mi círculo de amigos Porque siempre me daba las exes No Mita Y como te decían Terrible No pero si El recogedor Tenía muchos apodos Pero o sea Si Hasta llegó un punto Un amigo cortó con su novia Hace En diciembre Un pedací Y te lo juro Que en una fiesta Llegó conmigo Y me dijo Nada más te quiero pedir Un paro No te des a mi ex Por favor No mames Y ahí fue cuando dije No mames La arrolladora La arrolladora De pasión Y lonjas Híjole Oye A ver Siguiente Composición Abel Y en bajo EDM4 Es muy divertido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Empezó bien ¿Quién de ustedes Ha pagado por amor? Buena pregunta A ver Yo no he pagado por amor Pero Pero por pasión Sí No Tampoco Pero siento que a veces Invitarle cosas Está muy ambiguo Te lo voy a poner así Te lo voy a poner así He pagado por un privado Lo he hecho He pagado por una copa Lo he hecho He pagado por mantener A los que van A los que iban A tables Cuando eran legales En el DF Entenderán Una copa He pagado por mantener Relaciones sexuales Jamás Jamás He pagado tal vez Sí por amor Pero No por sexo Relaciones sexuales No Nunca Nunca Todavía Hasta hoy viernes Quizá Puede ser lunes El viernes Lo llevamos a llevar Yo igual que Osombre He pagado varias veces Por privados Principalmente aquí ¿Qué incluye su privado? Dos canciones Depende Depende del lugar Depende del lugar En el closet son A ver Ni siquiera es privado Para empezar Son sillas De esas de carta blanca Una tras otra En el closet no Sí Ahí sí ya fue No de carta blanca Pero ahí sí ya fue Tú eres manolado ¿No? Sí Sí ¿Mano largo? Sí ¿Mano y larguese? En la tentación Había su sillón también Ah en la tentación Con cortina El de Marina Nacional Tengo duda wey Tú eres de los que se aprovecha Carun Yo apagué Oye no puedes agarrar ahí Te voy a decir No puedes No te deja No puedes Siempre lo están cuidando Hay un chorizaurio No perdón Hay un TBD Hay un TBD Cuidándolas Y hay reglas claras O sea Es el frotis Lo que se conoce En el laboratorio de biología Como el frotis Y no puedes ir más allá O sea en realidad No te agarras chicharrón O sea Puedes agarrar chicharrón Chicharrón Agarras chicharrón Puedes agarrar lo de suco Suco también Lo que no puedes hacer es Corriges color Diablo al revés Corriges color Corriges color Corriges color Corriges color Corriges color Corriges Diablo No O sea Esperas a que termine su turno Ajá Y cuando acabe su turno Oye que pasó un diablo Oye vamos Y se arma Se arma el diablo Regularmente te cobran Te cobraban No sé si Ah no si le cobran Este Para sacar la La salida Ya son los 5 mil 6 mil Sí Y la sacas Y la sacas ¿Y qué? ¿Se los das a chorizaurio ese o qué? No lo das A la boletera Y ella lo da en caja Negocia Negocia No mientas wey Acuérdate la de oro wey Honestidad total Y me voy a acordar de una historia Este Pagar por Una Por sexo con una mujer Que venga Y así Nunca lo he hecho La verdad Me acuerdo de la primera vez Que pagué un privado Eso sí Y ahorita les cuento la última La primera vez fue en quinto de prepa Y me acuerdo que fuimos a Acapulco Al Tavares No sé si llegaron ahí Pero creo que se llamaba Tavares 2 Regaderas Regaderas Pero Esta primera Esta primera vez que fui Pasó de todo O sea Increíble No podía creer lo que O sea Hubo sexo en vivo No En donde empezaron a decir Que venga un wey al escenario No Pero con esa voz No Que venga al escenario alguien Y decía Acostarse con esta mujer Y de verdad Yo era quinto de prepa Dije Wey Está bromeando Porque estaba diciendo ¿Quién se anima? Y empezamos a reír con mis amigos De que No es que podía subir ahí Encuerarse Tener una erección Enfrente de todos Así Y pensamos que era broma Y hasta atrás un señor Yo Yo quiero Oye Pero eso Incluía en la entrada O tenías Ya estando arriba Tenías que pagar No Era gratis Era algo gratis Que pasó Y eso acabábamos De llegar todos Así con cara de serio Oye Si pasó Llegó el wey Con el tron Hasta arriba Todos viendo Hasta volteamos Y Eso está mal Rarísimo Eso está muy mal Bueno ya acabaron Ahora se tiene que ir A bañar la chica ¿Quién lo quiere bañar? Hola señorita Pero ibas a bañar No seas mal Se subían ahí Le echaban jabón ¿Qué tabares? Y había un venanito Que pasaba Ibas a lavar ajeno wey Muchos se acordarán de esto Digan la verdad Wey No se si cuentan las historias Sí Cuenta Cuenta En fin Nos pusimos bien ebrios Y ahí fue cuando Dijeron Ah privado Yo no 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 En eso pasó un ángel Así de verdad Una mujer tan guapa Que decía wey Esto no es real Y dije bueno ya Está bien Présame 100 pesos Daniel No sé cuánto está ahí 100 bar Lo pagué Me fui Fue mi primer privado Y estuvo increíble Que no pasó casi nada Nada más bailó Y así se me pegó Mucho Sí padrísimo Así para hacer la primera vez Corregiste el color Sí Ah de todo Hicimos ahí Lo que se podía Este Y ya eso fue mi primera vez Pero no Siempre he pagado privados Pero por Acostarme con una mujer Nunca he pagado Todavía 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 Hay mucha vida Pilinga Este puta wey Sí A ver Te voy a contar dos historias La primera Tiene que ver con Cuba Cuando fuimos así a Cuba Unos amigos Y la chingada No que vamos por unas chavas Yo la neta Yo siempre he tenido Oye Y siempre he tenido Como mucho Como repulsión Aversión Ese pedo Pero ese día Pero ese día wey Este Ya Ve que Que terrible Porque en Cuba Pasamos por En unos coches antiguos Por una chica Que eventualmente serían Bueno dos chicas Que serían ahí Este Agasajadoras de la noche Ok Entonces Pasamos Y como que una dice Nada más rápido Dejamos a mi hija En la casa de mi mamá Imagínate que subes A la chava esta A la chavita Como de 11 años No wey Horrible Antes no le ofreció a la hija No wey Yo estaba así de Dios mío Que Que está pasando Aquí está horrible Este pedo Bueno hija Nos vemos mañana No se que Chumbao Y Y Y Y Ya nos vamos A un Porque son como casas Wey Son casas de alguien Como que dice Yo tengo aquí cuarto Se fue a mi Mi hija De Miami Está de cuarto Lo rento Entonces lo rentan ahí Entonces imagínate que Iban dos weyes ahí Unos de cámara Y la chingada Unos de seis en cámara Y se metieron Me acuerdo Uno de un camarografía De esos que van Que nunca salen de México Pero esa vez sí salió Entonces A ver la cámara Y quería aprovechar Todo lo que era gratis Se metió Me acuerdo Con dos cubanas A un cuarto Wey No Y lo estábamos Espeando por la ventana Surrados de la risa Porque estábamos Chingando su desempeño Mira más Como ni se le para bien Mira más Cagados de la risa Y total que A mí me meten Con una A una recámara Y yo desde el principio Le dije No vamos a hacer nada No va a pasar nada Total que empezamos A platicar wey Y me empieza a contar Su historia Y de su chavita Y no sé Te lo juro wey No es mamada Si lo vienes de afuera Te daría risa Acabé yo Abrazándola así Todo va a estar bien Agasajadora de la noche Te lo juro que Esta vida Yo sacándome frases filosóficas Esta vida a veces nos pega Pero tú un día La chingada Te lo juro que Le prometí Yo creo que Te voy a sacar de aquí Nos vamos a ir a México Y te voy a enfrentarnos a mí Pero no de que romance Sino de que Te lo juro Real Genuina Me dio lástima Cabrón Dije pobrecita wey Que fea vida La chingada Ya llegué a México Se me olvidó Pero Oye le pagaste Claro wey Claro le pagué Le pagué 50 cooks Le pagué Acá ¿Cuánto cuánto? Ya sabías los cifras No es que llegan a la calle Y te dicen por 50 Por 50 Obviamente tienes que salir Tienes que salir Tienes que decir No es todo cañón Porque si O sea wey Te lo juro Uno no me inspiraba nada No es como que Ay no mames No a ver No me inspiraba wey Obvio El ambiente La situación El entorno Lo que menos Me hacía Esa circunstancia Era excitarme Ay que rico No para nada wey Entonces si acá Fue muy triste Si acá había como Abrazándole así de Todo va a estar bien Todo va a estar bien Echale ganas Y luego la otra historia Que tenía que decir Fue en el Tabárez Tú cabrón Teníamos como 20 años wey Un amigo Cuyo nombre no diré Tenía un departamento Tenía un departamento Arriba del Tabárez wey Ok Entonces como Vamos al Tabárez Y ya como que Ese pedo de ¿Quién las quiere bañar? Entonces ahí Voy a decir el nombre Un amigo Se metió a bañar A una Y luego Se subieron a dos chicas Estábamos como Siete weyes En un departamento Y subieron a dos chicas No Tres chicas wey Entonces Ya como que Las empezaron a bañar Echando desmadre No lo puedo creer Que este lugar existe Cabrón Cabrón Ya en el departamento De mi amigo Ahí bañando más Más baño Era una Era una pinche limpieza Cabrón Pulcritud Entonces wey Un amigo Más bien dos amigos Se meten en un cuarto Ya ven dos camas gemelas Así Se meten al cuarto Cada uno con una chica wey Ya me quedé afuera Con el resto de los amigos Hablando con una de esas chicas Que nos empezó a contar su historia Wey Otra vez Estaba Esos amigos con los que estaba Compartían mi pedo De que pues no Es nuestra onda La neta Estamos ahí Escuchando la historia tristísima Y en eso Vamos a ver que están haciendo Ya nos asomábamos Estaban ahí con estas viejas Y luego Ya estaban dormidos Abrazados wey Entonces le digo a un amigo Ven vamos a darles Unos zapatazos Entonces Pero no sé si me van a crucificar Estaban así mi amigo Y su chava así dormida Su chava Su chava de una hora Su amor Su chava su leica A darle un zapato así Y en la jeta Desde lejos Abrir la puerta Y dice Sójole Sus zapatazos en la jeta así Hasta que se le dio a mi amigo Y no mames Que pedo wey La despertaste Está bien molesta Yo reía Muy bien Pero bueno Así fue Esos son A ver quiero Quiero Obviamente aclarar Que son Los alocados noventa Son los alocados noventa Todo cambió Siguiente Hojita de la confesión ¿Quién saca? Oso hombre Espérame Espérame un poquito de corte Oh yeah Que bien me siento Amo mi culo Como oso duermo Sobre mi culo Está que rico A ver ¿Cuál te gusta mi hijo? Siento como que es otro día No sé por qué No, no, no Como que pasaron 12 horas Yo veo una risa tremenda Y de reojo solo alcanzo A ver el nombre Miguelux Miguelux Nos pone Es mamado De doble mamado Alguien se dio a mi cruz La señora Valderrama ¿Y qué le pasó a Miguel Loco Y al pervertío? No sabes qué contestar Acuérdate que la número uno La regla número uno La de oro La de oro La de oro Honestidad total Ser honesto y todo Exactamente Más avivado Oye, alcancé a ver Que dice Santiago Con Y Sí, Santiago Entonces Regla número uno De oro ¿Cuál es? Tienes que ser honesto 100% La verdad Sobre Adriana Y los otros que dicen ¿Qué es lo más cerca Que has estado De la SS Valderrama? Sagrada señora Valderrama Ah, es la SS En la SS Valderrama Pasó todo A ver, a ver Sin titubear Aquí no hay titubeo Honestidad Total Total Oye, vamos a subir La foto esa que yo tengo Donde está Como que Duri, Duri, Bamba Y atrás de los hombres ¿O no? No No, no No, no Duri, Duri, Bamba Duri, Duri, Duri ¿Quién es eso? Qué bien me siento Ok Bueno, contesta ya, cabrón Nada La verdad es que No es cierto No A ver, si Agarroner No dice, güey Yo había escuchado rumores ¿Qué escuchaste? Vamos a escuchar Había escuchado Que pasaba de todo De todo A ver, Agarroner ¿Qué significa Darte a alguien? Ah Mi sobrino Hace como dos meses Me dijo Este Ah, estaba un amigo Y se dio a su chica Ahí en la fiesta Y nos dije Yo estaba escuchando ¿De qué está hablando? Y ya después de un rato Me dijo ¿Perdón, sobrino de qué edad? 20 años Ah, ok, ok Entendí que los chavitos Los de 20 años Y eso Al decir Me di a esta mujer Era que le dio un beso Nosotros Nuestra mente Se dio Y luego Coitu A ver, tú viste Luis No dice alguien No dice Oso hombre ¿Quién sacó la carta? No, pero yo Ya, me vale más Ahí que saca la carta Contesta Todo se vuelve Tú Luis Domínguez Oso hombre Domínguez Domínguez Luis Domínguez Te diste En cualquiera de esas excepciones La de chavitos de 20 años O la de rucos asquerosos De 35 como es cabrones A la señora Valderrama A la SS señora Valderrama No, ni que fuera influencer Piringa O sea, ella solo se rota Con influencer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? A ver, aquí mandó Otra pregunta ¿Cuál es la tarifa? ¿Cuál es la tarifa? ¿Cuál es la tarifa? ¿A partir de cuántos likes ya? Más o menos cuántos tiene El link A ver, a ver No podemos hablar de gente Que no está, güey Ah, ok Esa es la nena número 4 Esa es la señora Valderrama Porque no está Una señora que podría o no Ser la señora Valderrama A ver, la señora Valderrama Y yo nos queremos mucho Y como en toda amistad Pero te gusta Como en toda amistad Hay momentos La pregunta es Rayo Rayo ¿Le harías tierno, amor? Sin dudarlo Sin dudarlo ¿Le harías tierno, fastidio? ¿Y qué le pasó a Miguel Loco? ¿Qué le pasó a Miguel Loco? ¿Qué le pasó a Miguel Loco? Lo único Ahí se rompen todas las reglas Es lo único Es lo único Que no podemos Quitemos eso Ajá Por 17 razones distintas No se puede mencionar a Miguel Loco O sea, Pervertido regresó al pueblo Miguel Loco al cielo Eso Perfecto Bien Siguiente hoja de confesiones Mac Son nuevas todas, ¿verdad? Esa Pero a ver, si no ha cambiado la feca Seguimos grabando desde ayer Todo se graba Es corridito Ay, manito ¿Quién es? ¿Quién lo manda? No mames Leiva 3S ¿Quién? Leiva Como Beltrán Leiva Leiva SS También señora 13S Ah, ok Leiva 3S Dice ¿Cuántos porros O gramos en su defecto Se quema al día El doctor camellón En un día común? No está Se anula Pero la segunda dice ¿Cuál era su mayor meta de vida? Me habla de usted Sí ¿Cuál era su mayor meta de vida? Un logro que cuando lo cumplan Digan Ahora sí Ya me puedo morir ALB Ah, esa es la confesión Está de hueva Estamos pasando Cuide señora Mujer casos de la vida real Ahora bien Esta es la pregunta de hueva Tan, tan, tan Turirón Tin, tan Esta sí me gusta ¿Quién la manda? León Avila pregunta León ¿Cómo es que aguantan A los hombres Todo el día Si está tan güey Pues contéstalo Honestidad Total Esto es honestidad Total Total ¿Te adelantaste? Un poquito Otra vez Protagonista Es honestidad Total 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 Yes Trasaste por ser protagonista también Con todos Honestidad Total Total No puede, no puede Mi querido León Avila Tengo que decirte que Los hombres No está tan güey Honestamente no está Yo iba a contestar audífonos Es un personaje Es un personaje Es un personaje su hombre Así le gira Sí, a ver ¿Cómo lo aguantamos todo el día? Yo en lo personal No estoy mucho tiempo con él Para no hartarme Pero cuando he convivido mucho tiempo Si llegas a hartarte Lo que tienes que hacer Sí, es ponerle dos, tres cumbias Así Eso es lo que más me harta de él Las cumbias Las cumbias Las oficinas Te, 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 te Paloma negra Vete y buena Háblate más De un hombre Si me dejas con mi pena Vas a tu pis Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma que Aparte es de los que cree Que baila bien las cumbias Nada más porque Le da una vuelta a la vieja Lo platicábamos el otro día Malísimo, güey Es el clásico Vean cómo se dice bailar Vean cómo se dice bailar Es malísimo, güey Pepe, soy un Espérame, espérame Malísimo Nosotros sabemos bailar Sabemos más vueltas Sí Pero no No estamos Estentando de mostrar Ay, miren Va de burén Es más, Nancy le lanzó un reto ¿Se acuerdan? Ah, sí Nancy y su esposo Dijeron que bailaban mejor Nancy Que nos está escuchando Ya luego sabrás No hagas cara de que no sé La expansión, nuestra amiga Ahora, los hombres que sí harta Es el que es muy necio A ver, ¿cuál es ese? No me ha tocado Hay un hombre que es muy necio Que a huevo quiere tener la razón Sí, a ver, ¿cómo es? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? Principalmente trabajando Cuando le dices Mira, Luis Está del culo tu idea Oye, mira Luis Hoy es Luis Mira, tu idea está bien Pero ¿por qué no hacemos Que en lugar de decir Os hombre Diga hombre oso? No, ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? En la Santa María es diferente ¿Qué te pasa, carnal? No, no lo voy a cambiar Hazle como quieras ¿Por qué eres así oso? Y ayer me tocó una Igual con él hablando Pero también fue uno Le digo Oye, güey Tenemos una confusión Y luego se puso la defensiva No, no, no Ya me van a echar la culpa a mí No mames A ver, me escuchas Te callas, me escuchas Nos estamos riendo de este lado Solo hay una confusión Yo tenía un perrito Que se llamaba Bueno, una perrita La tatanca Vivió en la calle ¿Se acuerdan de Danza con lobos, no? Tatanca búfalo Y vivió en la calle Mucho tiempo Le acercabas la mano Para acariciarla Y le hacía De miedo, güey De miedo, de miedo Un güey que sufrió mucho Sufrió cabrón Lo mismo Como tatanca Traumas, pinche tatanco Ya le dijo el gran adagio Del siglo XIX Casi el XX, güey Todos somos víctimas De nuestros complejos Entonces yo lo que quisiera saber Es qué complejo tienen Los hombres Que está así de asustado, güey Le agarras así Poquito a poquito La mano Le acercas y empieza Siento que la culpa La tuvo su anterior jefe Que era un politiquillo Es el que lo llevaba Lo mandaba de mensajero Al edificio de la ONU A dejar cartas Le lleva esto Llévate esto, May Llévate mis pantalones Al limpiar la tintorería Que tienes megma Pero no, se aguanta bien Es buen tipo Los hombres Es chistoso Es vacilador Este Es buen pedo, eh La neta Se convive bien con él Conozcan más a los hombres Vale la pena, ¿no? Se trabaja muy bien con él Es buen amigo Ay, qué bonito Ponca una canción padre, mío Chorisaurio Muy padre Ay, ya no lo puedo decir Chorisaurio Perdón TBD En lo que determinamos Si es Chorisaurio O es Bebo El de hueva Bebo A mí me parece fantástico El de huevita Bebo Menos es más Oye, pusimos Una encuesta Y va ¿Dónde, fofo? En ZDU Podcast Arroba ZDU Podcast En Instagram Y va ganando Bebo No mames, güey Va ganando Va el Hay que bloquear a todos los que voten por Bebo Por idiotas, güey Pero ya se cerró, güey O sea, se cerró No ¿Y cómo se cerró? 48% Chorisaurio 53% Bebo A ver cómo termina Se cerró, güey Hace tres minutos del podcast Que no pasó Estoy a punto de perder El gusto más grande que tengo en la vida Decirle a Bebo Chorisaurio Pero siempre podrá haber una Chorisauria Van haciendo la Chorisauria Tal vez No, pero en lugar de Sauria Aurea Chorisauria ¿Por qué es orada? Ah, no El sí Long camufla Seguimos Confesiones Manda Revilful A ver Confíenseme cuál es su hábito más extraño O que sus conocidos consideren extraño A ver A ver ¿Qué pensar es el hábito más extraño? O hábito extraño Ya, güey Espérate Espérate Acuérdate de la regla número uno Vamos a cortar Honestidad Total Estoy pensando un hábito chido ¿Qué quieres que pongamos mientras piensas, güey? Una rolita Un podcast completo de Boo La música de Jopardy Un podcast completo de Boo ¿Cómo has estado, Mac? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo te ha ido? Cansadón Fíjate Yo también Ando con la... Ya sé Un hábito extraño Ahora sí Regresamos Cuando estoy en el centro comercial Meterla y decir Tres puntos Putos O sea, dices Jordan o tres puntos Ahora Has dicho putos Y así una señora como comprando leche para su bebé Putos Sí Y agarré la leche y la estampe con el piso ¡Ah, güey! Eso de tres puntos Jordan Siguiente Kobe Bryant Está raro, pero está no tan raro Dos Seguramente es otro más kinkizón Se murió Instagram Sí, pero nada Se murió Instagram, güey No me digas eso Pero esta, ahí les va Esta poca madre, güey Es un gran amigo Se llama Gaby Roes Dijo Pepe Y aparte viene ¡Oh! Hoy es Pepe Pepe Destino ¿Cuál ha sido el guión o broma Más manchada en TV O en Ya te la sabes ¿Qué has hecho? Que dice No sé si me pasé de lanza Ya contaste Ya se contó Todo un programa Margarito Margarito es el topo Tienes otra todavía Margarito Margarito chorreado es lo más Una vez aventamos Ah, no, ya te voy a hacer No, ya sé cuál es Una vez hicimos un programa Que era Las citas del terror, güey Ok Y eran tres citas del terror, güey La primera cita Era consistente en lo siguiente Había un chavillo Que era mensajero millonario Le decíamos mensajero millonario Porque era mensajero Sí, de la producción Pero también estudiaba en la Ibera, güey Ok Entonces como que quería chambear Entraba todo Era súper rubio Iba a llevar los mensajes Y los paquetes En su coche chingonsísimo Que les dio a su papá Entonces era El mensajero millonario Ah, pues Jingo Sí, todos venían Jingo, cabrón Entonces, pues que güey Los millones pagan todo, güey Entonces este güey dijo ¿Sabes qué? Yo tengo una vieja En la universidad Que quiere conmigo Cabrón, güey Cabrón ¿Por qué no le hacemos una broma Que entre dentro de las citas del terror? ¿Sabes qué? Me late, güey Yo en ese momento Ya tenía mi departamento soltero Vivía cabrón así, soltero, chingón Viviendo la vida al máximo Y estaba perfecto Para hacer un nido de amor, güey Tenía todo Tenía unos puffs ahí listos Para ser usados Tenía una cocina grande Para cocinar con el jirtibotén de en pie Entonces grabamos Lo que según esto Era la preparación de la comida, güey Ok Nos vamos a preparar Lo que le vamos a invitar a hacer a esta chica Él le dijo Te invito a mi departamento Cenamos ahí Luz de las velas Va a estar poca madre Y en eso Pero es que la preparación de la comida Tenía cosas como Escupirle la comida Este Hace cosas que envolví a hacer Es como Ay, ¿cómo se ven estas madres? Empanadas, güey Es que les tienes que poner en un papel Como encerado Se lo pagan como un ahí Bueno, nos pasamos por el culo El papel así Nos abriamos los Spread your cheeks Le poníamos el papel Lo sudábamos Y luego poníamos la empanada Y la envolvíamos En la masa esta ¿Cómo se llama? Ojalde Ojalde, güey Y todo eso Evidentemente grabadillo No, la grabación La grabación Llega la noche, güey Velas, la chingada Cámaras escondidas en el depa, güey Llega la chica ¿Cómo estás? Pásale Y le estaba diciendo Este, la verdad No me había atrevido a invitarte Porque me pones muy nervioso La consigna era Súbele al cielo Porque solo si la subes al cielo Podrás bajarle Como dice Gloria Trevi Justamente eso fue lo que pasó, güey La llevó al cielo La llevó al cielo Y estaba esta Entre pinches nubes Entre ángeles y querubinas Ángeles Y en eso le dice Oye Para que veas el cuidado Y el amor que tuve Para hacerte esta cena Quisiera enseñarte un video No, qué buena Te vemos la preparación No, güey Preparaciones Preparaciones Y él Bueno, estamos aquí Viene esta vieja No sé qué Papel en las nalgas Escupidas a los platillos Obviamente los platillos No estaban escupidos realmente Claro, claro El chiste era una broma Como que ella pensara eso Y luego llorara Y luego ya ¡Broma! Estás cagado porque lloraste Preparaciones Exacto Entonces, güey Se lo pone Y la chavita, güey Te lo juro que ahí es donde dije La cagamos, güey O sea, nos la mamamos Empezó a llorar Pero empezó a llorar Con el corazón roto, güey No sé llorar como ¡Qué poca madre! O sea, no llorar de coraje No llorar de coraje Llorar de decepción, güey Llorar como solo Se puede conseguir Si la subes hasta el cielo Y luego No mames Y te sentiste mal O sea, me sentí mal, güey Lo peor es que esta tarde Tenemos tres bromas por grabar Cabrera, la primera, güey Pues ya, total que este Tristísimo Él le dijo No, es que era broma Era para un programa La vieja se súper emputó Se fue, güey Y luego me enteré Según me dijo El mensajero millonario Que lo estaba buscando El hermano Para puteárselo, güey No, no, no La broma, güey Y luego le dijo No puede salir eso En el programa No sé qué Que la chingada ¿Y qué creen? Que sí salió, güey Porque yo le dije El mensajero millonario Le dije No te preocupes, güey No va a salir No, lo quitamos ¿Cómo crees de tal? Y luego me dice el editor Claro, eso lo quitamos Le digo No mames, está cagadísimo, güey Está buenísima la broma Se queda Lo que sí es poner blur a la cara No le pusimos blur Total que ya se hizo esa broma Y luego, siguiente broma, güey Llegan un par de amigas Al supuesto apartamento De otro amigo de ellas Que era nuestro cómplice, güey Se está buscando, ¿eh? Se está buscando Seguro está ahí Era nuestro Era mi departamento también Y era, se supone que El departamento De uno de sus amigos Vamos a tener aquí Una tarde chileadita Unas pizzas Unos MTV del año 2005 Todo bien Y en eso, güey El güey dice Oye, es que viene mi dealer A tráeme unas cosas Que la chingada No hay pedo No, todo bien Y según esto El dealer le llevaba ahí Como que su maldita droga Lo que sea Y el dealer era un gordazo Así, ¿no? Se cuenta un chorizaurio Perdón, un TBD Ajá Este, pero Pelón rapado, güey Con tatuajes, güey Cadenas Un hijo de la ching Un chorizaurio De esos malévolos, güey Al mil Al mil Entonces Eran ya dos parejas Era esta chavita La que iba a hacer bromeada La amiga cómplice Y nuestro güey cómplice También que era Novio de la amiga, güey Ok Entonces en eso Le dice la chavita Vamos rápido Ahorita al 7 No sé qué ¿Quieres algo? Este, sí Pues trágame unas papas La chingada Y se queda con el dealer, güey Total que El dealer, güey Como que El primer momento incómodo De hola, ¿cómo estás? Y ella así como que Medio nerviosa Viendo una revista Porque todavía el celular Nada más lo único que traía Era piborita, güey Entonces viendo la revista La chingada Y en eso Se levanta el güey este Cierra la puerta Con seguro Yo le dije Hay estos seguros, güey Le pasta ese rojo Le cierra y dice Uy, pues estás bien guapa No, güey Empieza a llevar así No sé qué La mano en La mano en la pierna, güey La mano en la pierna, güey La indicación ahí es Llévala al extremo Al límite Al límite De la pasión Para él Del terror Para ella, güey No mames No sé qué Ya hay un momento No, güey Neta no me agarres la pierna Porfa, porfa Sí, porque era fresona Porfa, neta no me la agarres Allá que tiene O sea, ahorita vienen Pero mientras podemos pasarla bien No sé qué Y ella pasó de la ofensa O sea, de estoy ofendida Soy súper fresa Al tengo miedo Ay, mamá No mames Ya, güey Entonces Acabó todo Imagínate que el güey Se le iba acercando más Él estaba casi, casi montando Se mete a mi cuarto, güey Se encierra, güey Y aparte lo cagado Es que en la cocina Había güeyes con cámaras Ok Es como que Venganse, ya se metió el cuarto Entonces ya Se encierra en el cuarto Y este güey ¡Abre! No te voy a hacer nada Ven, ven El pedo ese Hasta que Ya abrimos O sea, los cómplices Las cámaras ¡Bromas! ¡Eh! 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 Y son bromas manchadas ¿Y qué dijo ella? Después de bromas No mames Poca madre Que la chingada Bla, bla, bla Pero ella sí Acabó riendo Ah, bueno Pero la otra Que sí tenía De manera real Legítima y genuina El corazón roto Sí estuvo muy triste Y ahí es cuando dije Creo que nos pasamos ¡Qué mala onda! Son bromas Es diversión Es entretenimiento Es canal 5 Tu estilo de bien ¿Sabías que Luis quiere invitar A cenar a Kenia? ¿A tu departamento? ¡No, mamá! Le puedo hacer unas alcaparras Realmente no quiero hacerlo No No No, no Unas alcaparritas Ah, fue una buena respuesta Para tal pregunta Esa ¿Gustó? Esa Buenas No me juzguen, eh Aquí no se juzga a nadie Libre de juzgar Rubas Romero Mi querido Rubas ¿En qué lugar público Sean Sin H Aventado Sean 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 La relación Secuales Sean ¿En qué lugar Estás aventado Un fofismo Aristotélico? Al máximo Al máximo Donde vivía Cuando tenía 20 años Había Era Es una unidad Donde tiene jardines Los 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 Departamentos de abajo Ajá Entonces Mi ex En esa época Todavía vivían sus papás Con ella Y andábamos bien calientes Una noche Y bien pedos Y no podíamos ni ir A mi casa Ni a la mía Y me dijo Ven güey Acá atrás Hay un espacio Pero a espaldas Del cuarto de sus papás En el jardín Lo extremo De la situación Fue que justo El jardín Donde nos pudimos meter Porque los jardines Tenían como Para cerrar Entonces ya tenía La llave de su jardín Porque ya vivían La planta de abajo Entonces abrimos Pero el jardín Daba el cuarto De sus papás Entonces fue En el jardín En la unidad Con sus papás A 30 centímetros De distancia No güey Pero fue la calentura ¿Le hacía ruido o no? No güey Si fue así como de Le metes la mano En la boca Cállense Cállense Tú me has dicho Que la verdad Siempre haces disfrutar Demasiado a las chicas Lo que se transforma En muchos gritos Eso no se presume Tú siempre has dicho A ver Mi principal fortaleza Es que soy El que hace gritar El niño gritón No sé si soy muy bueno O me tocan gritón El coco güey Porque a todas las hago gritar O en la vibra güey Entonces estuvo muy cabrón En la peda Nos valió madre Pero al otro día Como que ya lo piensas Y dices ¿Qué pendejada Acabo de hacer güey? Si me escuchas Su papá Me hubiera partido la madre Te excitaba saber Que tu suegro Te podría haber visto Sí güey Totalmente No mames Imagínate No que alguien te cache Porque si es un lugar público Al final de cuentas Llegan carros Gente caminando ahí Y según yo No era tan tarde Eran como las 9 de la noche Estabas como en medio Del jardín O sea ni siquiera como Atrás de un arbustito No güey Había medio arbusto güey O sea no es como Que sean jardines grandes O sea si alguien caminaba Hacia nuestra dirección Nos iban a ver Te cuento algo Súper indigno güey Súper indigno Eras tú la chava Yo era la chava Yo tenía la peluja No güey Súper indigno es Yo tenía como 13 años güey Y había Atrás de casa de mis abuelos Un parque güey Donde ahí me veía Con unas vecinillas Calentón Tocchonas 13 años Cachorrones Entonces me acuerdo Que había un pasadizo Del parque Hacia otra colonia Así Pero así Neta así Raspa güey Con la colonia Y la chingada Entonces estaba En unas banquitas Que estaban en ese Como pasadizo Entre colonia y colonia Y como que Un beso ¿no? Y empezamos beso Y luego como que Le empecé a agarrar una chicha Y luego Como que nos empezamos A calentar cabrón güey Que acabamos en el piso Pero esto era la una De la tarde güey En el piso Del De ese pasadizo Así güey Súper indigno Pasó un viejito Y a ver chavos No puede ser Que estén haciendo esto aquí Por favor Hay lugares Pero cagadilla Te lo juro que lo tenía enterrado En capas y capas De años güey Y ahorita salió Te cuento algo Más indigno A ver ya Llegamos al mundo Esto es el momento indigno MI MI Bienvenida MI Se llamaban a Paula ¿no? Íbamos en la prepa En primera prepa Ella y yo también Y entonces también Andábamos bien calientes Ella salía De hacer su servicio social Aquí en la Roma Y caminábamos a mi casa En el parque México Y ahí nos quedábamos Entonces la gente Usaba su jumper ¿no? A cuadros Y la senté En una banca Del parque México Le quité el suéter Se lo puse Se lo puse En las piernas No Primero empecé ¿Diablo al revés? Diablo al revés El upside down El upside down Hay que actualizarlo A los tiempos modernos Ponte 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 la cumbia De Stranger Things Sigue contando Upside down Pero también eran Como las 12 de la tarde Con el suéter así Y el de Bogorgon ahí El de Bogorgon Todo lo que daba Pero entonces yo me acuerdo Que como que eran Mis primeras experiencias Perdón, perdón Estoy viendo algunas caras Del termómetro Bueno, está bien Está bien ¿Pasa? Pasa Continúa Me voy a dejar ir Me voy a dejar ir Y lo siento Entonces Diablo al revés Upside down Y como era O sea, yo estaba Todo lo que daba Sacaba Diablo Y cataba No Catare ¿Qué le dijiste Que está bien? Catare No sé Catare ¿Qué está pasando? Esto es terrible Catare Un catare Cada día Rodrigo Se frente con cosas peores Artur Primero su jefa Señora Cumplo 10 Cállate Trabaja ¿Nunca has hecho un catare? No puede ser Era un catare Un catare Un mundial 2022 Catare Un catare Un catare Un mundial 2022 Yo pensé que yo era el único Que hacía un mundial 2022 Sentí No, todos hemos hecho Mundial 2022 ¿Un qué? ¿Un mundial 2022? Todos catare En épocas de fútbol Se va Entonces de la tarde, ¿no? En épocas de campeonato Se va Catare y regresaba Upside down Llegó un momento Donde me calenté tanto Me la senté en las piernas No mames Con el suéter guinda Del fuego Llegaste a tu casa Te vieron las manos Tu mamá te dijo Y te metiste en la alberca Hijo Hijo, vienes de la viga Vienes de la viga Porque apestas a pescar No Terrible Y entonces A ver, espérame Y esos dedos de viejito, mijo Es que, ¿qué pedo? Fue la pregunta Y me imagino Es una respuesta normal Ven ya mi voto Perdón, pues ¿Qué opinión tienes hoy día De McLovin después de esto? Cada día peor Entonces Bueno, entonces acá No Catare Luego sentare ¿No? Sentare en la pierna Catare Sentare Tapare Perdón Al límite Tapare con el suéter Obviamente las piernas Y se tuvo en el Parque México Recuerdo la banca La relación Por eso quiere que pasamos las besas La relación pública, neta En el Parque México No mames, güey O sea O sea, no pude, brother No pude Sacare Me penetrare Me embolgolgare Cantare Sentare Tapare Tapare A ver, entonces todo Catare Sentare Diablare Primero fue diablare Diablare Catare Sentare Tapare Tapare Sacare Y penetrare Penetrare ¿Sí? Parque México Catare Oh Oh Más, Javier, ya Y tapare Qué locura, güey Oh Qué locura, güey No mames Javier Vive más, güey Javier Vive siempre Deja de ser virgen Iam1720 Dice ¿Qué posición es Son las que más frecuentan En el acto coital? A ver, mi Javier Se quedó ahí A ver, Javier Échanos, échanos Qué tan de hueva eres El Vodget, ¿no? Tengo una trademark El Vodget Oye Ya clásico Vodget Haznos un top trecito Un top trecito Top tres Por las que pasas siempre Ok, ok, ok ¿Cuál es la joya de la corona? La cerezo del pastel ¿Cuál es la especialidad? Tu fatality ¿Cuál es la que guardas hasta el final, güey? Tu fatality Tu fatality Entonces, ¿en orden ascendente o descendente? No, pero yo digo que es tu fatality O sea, el tres Tu fatality La normal, la promedio Ajá Y la que te dispara rápido, güey No, pero entonces Tu criptonita La que te dispara rápido La que La promedio La promedio La que más se te agradece Y el fatality Y el fatality con el que las matas Exacto, el fatality Ok, dispara rápido Sería ella encima de mí Sentados, acostados Acostados Ok, ella Es como si Todo descansando Es como Yo le llamo el huevón El huevón Es el huevón Es el date Es el date Exacto Date Déjame contestar Número uno Date Número uno es el date Date Se cayó, Watts Número dos ¿Qué? ¿Qué? La que más te agradece La que te dicen Ay, Javi, aquí eres Pero más Eso de perrito, güey Ok Ok, ok Es el ya clásico De perrito Porque te puedes dar más libertades ¿No, güey? Como que Tienes más creatividad, güey Pues Y ahora, importantísimo El fatality El fatality 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 es ella acostada Con piernas hacia arriba Arete Arete Es el clásico arete Es el clásico arete Arracada de comer Arracada de comer Es el Pónmelas de arete Pónmelas de arete Praca, 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 praca Ay, ay, ay Puse ojos en blanco Fatality 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 Un aplauso Un aplauso El gabiano Siguiente pregunta, mi Luis ¿Ya agarraste? ¿Escogiste, güey? Escogí, sí Ok A ver, la primera Es que la primera No sé La tiene que contestar Chorisaurio ¿Cuál es el verdadero Peso del TBD? TBD 98 Ah, 98 Ah, y esa la preguntó Viejos pesos Esa la preguntó Pones terceros más Cabrón, esta es 98 Pesa más Del toro que tú Sí, no mames Cabrón Peso más yo, güey Pesa más de los hombres Que tú Los hombres pesan arriba de 100 ¿Cómo puedes procesar tubos, hombre Más que TBD, güey? Sí O sea, ese cabrón Vamos, su opodo es Chorisaurio, güey Sí Ese el opodo es el chingón Era Teach, guión bajo, RMRMC ¿Qué dice? Fue el que preguntó eso Ok, ya está Y la pregunta ya más interesantona Ya curada Es de Diego, guión bajo, Valderas, guión bajo, 23 Si tuvieras la oportunidad de salir Y tener la relación con su chica Con la chica de sus sueños Pero también tendrías que tener la relación Con un hombre ¿Con quién sería? Está buena la pregunta Yo digo, a ver Definitivamente M. Stone Ajá M. Stone ¿Quién es M. Stone? M. Stone ¿En qué película la podemos subir? En La La Land En Zombie Land Me gusta mucho Todas las relaciones En Disneyland En Disneyland Superbad Superbad Ok Es hermoso Habla raro, güey Y si es Habla raro Me encanta que tengas paréntesis Las chicas que tienen paréntesis Un paréntesis Como que se ríen demasiado Y les... Ah, se andan arrugas, ya Mira, la Chimol trae su paréntesis ¿Eh? A ver, Chimol, vámonos ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Ah! Está bien bonita de su paréntesis Y Emma trae su paréntesis Traesuparentesis.com Es corchetón Sí, ella es preciosa, güey Preciosa sería con ella El güey, que a quién te coges el güey Si me hubiera escogido un güey Sería Ricky Martin, güey Ay, qué puto Uno más varonero Sí, qué puto, güey Yo hubiera escogido Fastbender Sin lugar a dudas, güey Pues eso es un macho, macho, güey No mames, pinche Sean Méndez Está bien puato, cabrón Más lo veo y le bajo el cierre No, me hice puto Pero todos están puteando Es que, o sea Pinche puto, mejor Yo me hubiera dado a Sean Méndez Pero no es tan puto, güey ¿Y tú sabes a quién, güey? ¿A quién? A la Miss Universo de España Que era, güey A la, güey Ah, y es combo Ah, y es combo No quedas tan mal, no quedas tan mal, güey Trae su convivencia Puedes aplicar el ahí, no sabía El Javi dijo que a Boni Vidente, güey Boni Vidente, güey ¿Tiene lo suyo o qué? También Oye, trae su visión Hay una pregunta, hay una pregunta plus Solo se puede una Pero tú dime si se atiende ¿Quién es la persona que corrió a McLovin del radio Que imita tanto? Dilo Ah, ya, 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 no mames Es el señor A ver, a ver Este, el día de hoy es Viernes, 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 viernes Viernes, viernes Así la sé Así la sé Qué bueno que te corrió, güey Lo perdedor se pega Vas, me salió a mí ¿Cómo va con su tiempo? Ok, ya Vente, vente Atorado estoy, dice el huevo Sí, ya estoy muerto, güey No, no, güey Ya nos íbamos a cuidar a las ocho, güey ¿Quién es el ****, güey? Estaba muy safe, güey Ok Muy safe ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? A ver, pregunta Doc.hnk ¿Quién ha sido el famoso más despreciable Con el que han tenido que trabajar o tratar? Vas, Mac Tú sí has trabajado con tú No, porque nada No sé No están aquí Belinda Continuamos ¿Otra más? ¿No les pediste confesiones? La verga, la odio No, la odio Ah, espérate Esta está buena A ver La historia de la peor vomitada de tu vida Ah, a ver, a ver Esta está buena Cuéntala Cuéntala En el 2006 más o menos Se me invitó a trabajar en un foro internacional Que se llamaba International Eco Health Forum Que era un foro de salud, obviamente ¿Por qué te invitaron a eso? ¿Invitaron a ese pedo? Pues no sé Como que me invitó un maestro Que estaba metido en ese pedo ¿En qué momento a alguien se le hizo buena idea que tú fueras a eso? Me llevaron a como que coordinar ahí una sala de prensa Me iban a pagar 8 mil pesos por un fin de semana Muy bueno Se me hizo una muy buena idea En donde, por cierto Tuve que hacer una traducción en vivo para el Canal 40 Del inglés al español Pero hablado por un egipcio O sea, el egipcio hablaba inglés Yo no entendía nada Y empecé a improvisar Porque agarraba dos, tres palabras Profesionalismo al nivel máximo ¿Por qué yo ya sabía esta historia? Ya te lo había contado Y por eso siguen habiendo popotes y bolsos de plástico Ya a partir de este año se quitan Ya el mundo tiene que Y yo diciendo Usen popotes Pero afortunadamente entré a su plática Entonces caché dos, tres cosas de las que hablaba Y después la reportera del Canal 40 le preguntaba Y yo improvisaba respuestas de lo que yo ya había escuchado Una mamada Pero bueno Entonces ahí hubo una fiesta de clausura Fue en Mérida Y estábamos en el hotel donde nos quedamos algunas veces Que tiene un Sanborns abajo Que tiene el Chilis abajo en Mérida Ah, ya, güey En ese hotel fue el International EcoHealth Forum Son viajes que hemos hecho ¿Qué? Aparte es un mashup de marcas medio raras No, güey Es el Sanborns Chilis Están abajo del hotel Todos, güey Trabajamos con el grupo Carso Alcea Alcea Grandes pedorrajes de marcas Y entonces a una calle Estaba una fiesta de clausura Del International EcoHealth Forum Y me hice Amigo de un reportero Que era de Mexicali Mauricio Clark, ¿no? No Un güey de Mexicali ya rucón Pero que le gustaba también el pedo Entonces empezamos a chupar Vino tinto y tequila Y 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 me regresé al hotel bien pedo Solito o con el reportero No, no, no Te voy a enseñar unos reportajes Mira, por favor Mira mi reportaje Mira este Y ya en el hotel Estaba yo dormido Y recuerdo entre sueños Como entró Mira mi reportaje Haber vomitado Así Entre sueños Pero muy lejanos Muy entre sueños Estaba muy pedo Entonces desperté al día siguiente Mi vuelo, por ejemplo Salía a las 10 de la mañana Y yo me desperté como a las 8 y media Entonces abro los ojos Y veo mi ropa morada Así Vino tinto Las sábanas moradas Vino tinto El tapete Morado Vino tinto Y dije No mames ¿Qué voy a hacer? En mi pendeja Abrí la tina Y metí las sábanas Y el tapete Que es que alabarse Que es que alabarse Pero ya se me hacía tarde Para irme al aeropuerto Y me fui vomitado al aeropuerto No mames En el avión de regreso Me acuerdo que venía yo Como que medio me limpié Y que estaba toda mi guayabera Manchada y morado Entonces yo me acuerdo Que el señor de al lado Como que se me quedaba viendo Y haber dicho Este güey apesta Pero a mierda Y yo venía en el avión Vomitado ¿Qué edad tenías? Pues fue hace Unos 20 años No mames 21 años ¿Tenías 12? No sé No Tenías 20 años Ah Yo también dije No mames Tenías 15 años Yo tenía como 20 años Y ya me puse una pedotototota Y dejé en ese hotel La tina Con todo ahí Seguramente cuando entró La que hace el aseo Encontró en la tina Porque todavía le eché Su shampoo y todo Como para hacer Un mix No lavadora En casa En hotel Y esa fue posiblemente La historia de mi vomitada Porque pude haber muerto Bronco aspirado No pero te fue bien Eso que te iba a decir güey Te fue bien porque yo si tengo Conocidos que han muerto De fuente vomitiva Pude haber muerto Se aplican su dormida boca arriba Y dicen estoy pedo Pero no pasa nada Me voy a dormir boca arriba Y de pronto ¿Quién amigo tuyo? Les da Tengo dos casos ¿Y los dos se hicieron ángeles de esa manera? Sí Se hicieron ángeles del vómito ¿Su boleto al Angelopolis Fue de aquí? Sí güey De hecho eso es bueno Porque luego es importante Que tengas un amigo Que te esté cuidando Sí Como por ejemplo Una pregunta que contó Rodrigo Me pasó algo similar Cuando tenía 15 Cuando dijeron tenías 15 Yo tenía 15 Y estaba en una peda Con unos amigos Nuestras primeras pedas El Daniel Estaba el guay De verdad Me acuerdo perfecto Estaba tomando Este Como pues mucho Estaba muy chavito Para andar haciendo esas mamadas Entonces en la peda Estaba chupando Que un caballito Que ya no me acuerdo de nada Y al día siguiente Desperté en mi casa Como si nada Y llegó un cuate Como a la una de la tarde Me acuerdo Y me dijo Güey ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Por qué? Y sacó su cel Un Sonia Erikson De esos de vivo Ahorita que decías Y casi casi Sonó la rola De Demian En el fondo Y empecé a ver Yo en el sofá Aguacareado En el piso En otra cama En un coche En la ventana De un coche Vomitando O sea Vomitaste 5 veces En 5 lugares distintos En sus fotos Y no te acuerdas de nada Güey Gracias Porque me pude haber muerto Alguien me cuidó Todo ese tiempo Creo que es un buen Concesjo De si tienes un amigo Que está muy pedo Y decidirse a dormir Güey Nada más Ponlo de lado Güey O sea Cógetelo Ponlo de lado Te vas a cortar Te vas a morir Güey ¿Qué prefieres? ¿Muerte o muerte chiquita? No, mira, mira Cógetelo Y ponlo de lado Mira No, encargue Ponlo de lado Después Cógetelo Y luego te lo coges Ya luego lo regresas Para que se muera Y no se acuerde Y no te acuse Que eres puto Lo de Lo de cogértelo Lo de cogértelo Que da tu consideración No 2019 No podemos hablar No, ta madre Ya regresa todo Lo de cogerte Lo que da tu consideración Pero no seas culo Ponlo de lado O sea Ponlo de lado Para que huacaré fuera Uno de mis mejores amigos Siempre me cuidaba Mis pedas Porque yo a los 17, 18 Me ponía hasta el huevo Y vomitaba todo el tiempo Igual y si me daba el culero Pero no me acuerdo Pero nunca voy a olvidar Que una de esas ocasiones Estaba el mundial del 2002 Entonces siempre nos poníamos Como los partidos aquí en México Eran madrugadas Siempre nos poníamos bien pedos Viendo partidos Porque era el de Corea, Japón Entonces Me acuerdo que en una de esas pedas Vomité un par de ocasiones Y me dice Bueno, ya güey Ya te voy a llevar a tu cama Porque estábamos en mi depa En su cama Entonces me lleva Me acuesta En su cuarto Y vomito O sea, me acuesta Se va saliendo Vomito al lado de la cama Y dice Ay, pendejo Que no sé qué Voy a limpiar Va por una jerga Todavía buen pedo limpió Y mientras está limpiando Le vomito las manos Y ahí me di cuenta Que era mi mejor amigo Y me dice Estás bien idiota Y ya Se fue Lo que más me cagaba Que cuando Ashley y mi vieja Era bien pedota Era que siempre Tenía que cuidarla Ya cuando Es momento de dormir Y ella estaba dormida A mí me entraba El pánico de que No se me vaya a ahogar La muerte de cuna adulta Exacto Muerte de cuna adulta Sí, güey Entonces yo siempre La agarraba así La cuidaba La volteaba Me la cuiden La volteaba Y ya cuidaba Que no Porque aparte Hay como una salivación Previa al vómito Que es como Sí, que es la de la verga Y ahí ya sabes Que viene la Cuiden a sus amigos Como dicen los hombres Da tu consejo Con su faz He-Man Al final del capítulo No lo olviden amiguitos Si tu amigo Está hasta la madre Y se va a dormir Ponlo de lado Y cógetelo Y cógetelo Nos vemos Clausúralo Clausúralo La última Ya vemos Nos está viendo Con una cara de No, no Aplicó un Ah, está muy sencillo Cúralas 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 Una que se llene Toda se refunda rápido ¿Han tenido experiencias Homosexuales? No Todavía no No Esta Confíese en qué pasó Con mi loco No se puede Es prohibido Otra KGB ¿Qué videojuegos Marcaban su vida? Qué hueva Esta ya la había hecho yo Este ¿Se han dado a la exnovia o no El amigo? No Todavía ¿Creen en la suerte? No ¿Algún amuleto? No ¿Hace alguna rutina para que le pueda bien? No A ver Creo que esa es buena para cerrar ¿A quién de esta mesa Consideras innecesario y por qué? Ay Dios mío Depende Depende para qué Depende si es Para el contexto laboral Para el contexto De la vida De la peda Para el contexto del podcast Me parece que el más innecesario Para el podcast es ZDU al aire Es una producción de ZDU